¡Alto el fuego ya! ¡Alto el fuego ya! Hoy en México, en esta cuarta jornada de solidaridad global con Palestina, decenas de organizaciones y colectivas y miles de personas alzamos la voz en contra de la violencia sionista que oprime y asesina a civiles palestinos. Nosotros, asimismo, agradecemos a quienes desde Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Quintana Roo se han organizado y sumado desde hace algunas semanas a las movilizaciones que organiza la Plataforma Común por Palestina. ¡Alto a los bombardeos a Gaza, Palestina! Asesinaron a 11.000 niñas y niños y a 154 funcionarios de la OMU, entre otros crímenes. No más apoyo de Estados Unidos de América al ejército de Israel. Felicitamos a Sudáfrica por haber demandado al gobierno de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándole de genocidio por asesinar en tres meses a más de 26.000 civiles en Palestina. Exhortamos al gobierno de México para que se declare activamente en favor de esta demanda. Exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones que integran el Estado mexicano a condenar el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel y pronunciarse para que se declare al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como genocida y criminal de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!